Son dos grandes, uno se luce en el teatro, otro se ha lucido también en el baile. Lo cierto es que están en la Argentina y se pueden ver. La incógnita se devela en la voz, en la palabra, en la presencia de Alejo Álvarez Herrero. Y tiene toda la razón Silvia, porque son de dos de las más grandes estrellas mundiales, cada uno en su rubro, por un lado Mikhail Baryshnikov, gran bailarín ruso, y el actor estadounidense William Dafoe, ambos están en la Argentina, porque esta noche van a estrenar The All Woman, una obra que ya vienen presentándola en alguno de los escenarios más importantes del mundo, recibiendo solo críticas elogiosas por demás. Bueno, esta noche será el estreno en el Teatro Ópera, pero antes los podés escuchar acá en Visión 7. Esta es una historia de una noción absurda, y, por lo tanto, esta persona se encuentra en la calle, una muy extraña, una mujer que le dice, el show que parece que es el tiempo sin las manos o las clases, y la historia empieza y ella invita su vida. Y de alguna manera la historia viene de un poco absurdo a ridículo, y de nuevo y de nuevo. Y la audiencia invitó a hacer su propia historia. Como dijo Misha, diferentes personas van a traer diferentes interpretaciones, porque la narrativa es muy fracturada y dealt con en un muy... Creo que es evocativo, pero no es realmente una narrativa clara. Es realmente sobre voz, textos, luz, movimiento, color. Estos son los elementos essenciales del teatro. Y he admirado Misha por años, así que, por el hecho de que estos dos hombres invitaron a trabajar con ellos, fue suficiente. Y ya está. Y ya está.